Hay procesos que me han dejado marcado, cicatrizas que no he podido borrar De las batallas que me ha tocado pelear, tragos amargos que he tocado saborear El enemigo quiere verme destruida, por más que intentes no lo va a lograr Porque Dios ha prometido estar conmigo, si él va conmigo yo no voy a renunciar Nunca renunciaré porque Dios ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida Hay procesos que me han dejado marcado, cicatrices que no he podido borrar De las batallas que me ha tocado pelear, tragos amargos que he tocado saborear El enemigo quiere verme destruida, pero no lo vas a lograr Por más que intentes no lo lograrás Porque Dios ha prometido estar conmigo hasta el fin, todos los días de mi vida Dios te bendiga mucho